Yo califico a esto de un ecocidio, esto es una muerte o un suicidio, por decirlo, es decir, una matanza indiscriminada del medio ambiente, del ecosistema. Usted podrá ver, tengo tomado con mi cámara del celular imágenes y son pavorosas, son muy, muy, muy tristes. ¿Hasta ahora hubo algún tipo de pronunciamiento de la provincia de Tucumán, doctor, algún tipo de respuesta a esta denuncia que usted relataba que ya se realizó el día de ayer? Ni hasta el momento no, porque creo que cuando se termine de materializar todos los procedimientos necesarios, pasos necesarios, dentro de los tribunales federales de Santiago Listero serán citados los posibles, o se podrán, tendrán la oportunidad de presentarse, nos presentaremos nosotros como querellantes, porque hasta ahora hemos materializado solamente la denuncia y tendrán la oportunidad también, creo, de presentarse como querellantes las autoridades de la provincia de Tucumán. Habrá que esperar por ahora en los tiempos concretamente legales, ¿no? Seguramente que sí, si me permiten, ha sido muy fuerte, la verdad, muy triste, muy fuerte, muy, muy, muy impactante las imágenes tomadas, y sobre todo ver peces moribundos, amén de todos esos peces que les voy a ilustrar con fotografías y con videos, amén de esos peces ya muertos, los peces que se encontraban en estado de agonía, y bueno, no poder hacer nada para salvarlo, tamaña cantidad, ver con el hambre que está pasando el mundo, ver toneladas y toneladas de peces que mueren por asfixia, es realmente sorprendente, creo que incluso deberíamos reflexionar y redefinir el concepto de humano que tienen estos seres que producen estos ecocidios. No sé si se les debería dar el trato de humanos. Lo que se ha producido en estos momentos es muy grave y se produce por intereses la mayor de las veces económicos, por codicia, por ambición, etc. Y tengo una imagen muy marcada después de haber visto esto, regresábamos del embalse la doctora Chari, asesora, el doctor Leonel Suárez como defensor del pueblo y el doctor Marcelo Acuña como director de asuntos penales de Fiscalía de Estado. Y volvimos sin hablarnos. Lo visto fue muy impactante.